Hola, soy SB y en este video hablaré sobre la segunda línea del metro de Bogotá, la cual tendrá presencia en cuatro localidades del noroccidente de la ciudad. Hablaré de toda la información anunciada por la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque sobre este proyecto. Así que no siendo más, comencemos. Segunda línea del metro de Bogotá. El pasado 29 de junio, el gobierno nacional y la alcaldía de Bogotá anunciaron esta mega obra, que tiene como objetivo dar inicio a los estudios y diseños de factibilidad que tendrán un valor de $72.353 millones. Según la empresa Metro de Bogotá, estos estudios permitirán determinar la demanda ambiental y social, las necesidades prediales, el urbanismo y paisajismo, el tipo de trenes y vagones que se necesitarán, las especificaciones del patio-taller, las estaciones y edificios del sistema y los costos de inversión y operación. Se espera que antes de que culmine el periodo actual presidencial, se firme este contrato de cofinanciación para este proyecto. El recorrido de la primera línea del metro de Bogotá está comprendido por tres tramos de la siguiente forma. Primer tramo de ocho estaciones, desde la carrera 11 por toda la 72 hasta la avenida Ciudad de Cali y por la ciudad de Cali hasta la calle 128. El primer tramo de la línea 2 del metro de Bogotá tendrá un túnel doble. Serán 11,5 kilómetros que se construirán con tuneladoras de 7 metros de diámetro. Y a continuación veremos las estaciones que comprenden este primer tramo. Estación 1, ubicada en la calle 72 con carrera 11. El recorrido comenzará en Chapinero, con la llamada cola de maniobras que se conecta con la primera estación, que quedará cerca al Gimnasio Moderno, la Universidad Pedagógica Nacional, el Centro Comercial Avenida Chile, la Universidad Santo Tomás y la Universidad Sergio Arboleda. Se integraría con la estación 16 de la primera línea del metro de Bogotá y continuaría hacia el occidente, hacia la localidad de Barrios Unidos. Estación 2, calle 72 con avenida NQS. Se ubicará cerca a la estación Avenida Chile de Transmilenio, a la plazoleta Rafael Uribe Uribe, a la plaza 12 de Octubre y continuará su recorrido hacia la localidad de Engativá. Estación 3, calle 72 con carrera 68. Esta estación será cercana al costo de la avenida 68 y se conectará con la futura troncal alimentadora del metro de Bogotá de la avenida 68. Estación 4, calle 72 con avenida Boyacá. Esta estación se ubicará cerca al barrio Las Ferias, al barrio Acapulco, a la alcaldía de Engativá, al barrio Bonanza y al barrio Boyacá. Estación 5, calle 72 con avenida Ciudad de Cali. Quedará cerca al barrio La Almería, al barrio Salsamora, al barrio Campos y al barrio Santa Helenita. Estación 6, avenida Ciudad de Cali con calle 80. Quedará cerca al barrio Florencia, barrio Peamonte, barrio Andalucía y barrio Primavera Norte. Estación 7, avenida Ciudad de Cali con calle 90. Será cerca al barrio Los Cerezos, barrio Meisen Norte y al Cay de la Serena. Estación 8, avenida Ciudad de Cali con carrera 93. Quedará cerca al humedal Juan Amarillo, cerca al barrio Japón y al barrio Jardín. Segundo tramo, dos estaciones desde la calle 128 hasta la avenida Suba. En la estación 9 comenzará el segundo tramo de esta línea, que tendrá 2,76 kilómetros en forma de túnel en pantallas construido mediante excavadoras a cielo abierto, que consiste en hacer taladros consecutivos que luego son rellenados con acero y hormigón. Estación 9, futura avenida longitudinal de Occidente con calle 130A. Esta estación quedará cerca al barrio Nueva Tibabulles, al barrio Aures II y al parque Piloto. Estación 10, futura avenida longitudinal de Occidente con calle 143A. Esta estación quedará cerca al parque Ciudadela y al hospital Cafam de Suba. Tercer tramo, de una estación por la avenida Suba entre la carrera 136A y la carrera 145A. El tercer y último tramo de la línea 2 tendrá una extensión de 700 metros e irá sobre la avenida Suba, entre las carreras 136A y 145A, y será como una transición entre el túnel en pantallas y un viaducto. Esto quiere decir que se comenzará a elevar el metro hacia la siguiente estación. Estación 11, calle 145 con carrera 145. Esta estación quedará cerca al barrio Bilbao y al centro Felicidad Fontanar del Río y al parque Fontanar. Patio Taller Fontanar del Río. El viaducto de la última estación se conectará con el patio taller de la línea 2 del metro de Bogotá. Este estará en el sector de Fontanar del Río y tendrá un área entre 22 y 30 hectáreas para mantenimiento, reparación y estacionamiento de los trenes. Antes de continuar con más detalles, me gustaría saber si te está gustando este video. Si es así, darle un like y apóyame con una suscripción. Eso no te quitará mucho tiempo y harías que este nuevo canal creciera un poco. Gracias. Esta segunda línea tendrá una longitud total de 15,8 kilómetros, de los cuales 12,3 serán subterráneos en un bitubo, es decir, un tubo en ambos sentidos, 2,8 kilómetros subterráneos en trinchera, es decir, en forma de túnel de pantallas, y 700 metros elevados. La primera estación de esta línea conectará de manera subterránea con la estación 16 de la primera línea del metro de Bogotá. La capacidad de este proyecto es de 360 mil viajes diarios. El desplazamiento desde la última estación ubicada en Suba hasta la primera estación se demorará sólo 22 minutos y hasta el centro histórico se demorará tan sólo 44 minutos, lo que actualmente dura alrededor de 75 minutos. El ahorro en tiempo en los desplazamientos de los ciudadanos de Engativá hasta el centro representará una disminución de un 42% en el tiempo de viaje y desde Suba un 48%, lo que significa una mejor calidad de vida para una población de casi 2 millones y medio de habitantes. Durante la construcción de la línea 2 del metro de Bogotá se crearán alrededor de 5 mil empleos directos, lo que beneficiaría a la economía de la ciudad. Se contempla que las estaciones del metro y sus alrededores tengan equipamientos para poner en funcionamiento los servicios de cuidado contemplado en el plan de ordenamiento territorial. Esta obra tendrá un costo de 13 billones de pesos y la administración actual dejará financiado y contratado este proyecto. Se espera que esta línea comience a operar en el 2030 al 2032 con 22 trenes y para el 2050 tenga 26 trenes. Cada tren podrá transportar 1.800 pasajeros en hora pico y moverá 40 mil pasajeros por hora en cada sentido, generando un millón y medio de viajes diarios en el sistema metro de la ciudad. Esta etapa de factibilidad se trabajará en simultáneo con la cofinanciación del gobierno nacional para así poder pasar luego a la etapa de contratación de obra, que a más tardar se firmaría antes del 7 de agosto del 2022. La alcaldesa Claudia López resaltó que esta línea 2 se convierte en una oportunidad de revitalización urbana, principalmente para la localidad de Suba, la más poblada de la capital, donde se construirá además toda una ciudadela del cuidado y de la educación, que tendrá un área de 27 hectáreas, ya que Suba es una de las localidades con mayor déficit de espacio público. Con esta ciudadela educativa y del cuidado, Suba pasará de tener 1,8 metros de espacio público por habitante, a tener más de 8 metros cuadrados de espacio público por habitante. Mientras el presidente Iván Duque dijo que el gobierno está trabajando para y por los bogotanos, y este proyecto representa una visión de ciudad para el siglo XXI. Y reafirmó su compromiso con los estudios de prefactibilidad del Regiotram del Norte y el Regiotram del Occidente, que éste empezará obras el próximo año y conectará Bogotá con los municipios aledaños. De este tema tengo un vídeo que, si quieres, ahora mismo lo puedes ir a ver. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te gustó, por favor deja un like y suscríbete. Compártelo con todos tus amigos y comenta qué otros vídeos te gustaría ver. Me puedes encontrar en las redes sociales como Andrés Pulido SB. Y recuerda que esto es ARQUICONSTRUCCIÓN ESB